El universo de Cars 2, una aventura sobre ruedas, es tan inmenso que todo lo que te imaginas con tu rayo más ruino mate puede suceder. Si todavía estás dudando, Disney Planet te invita a que te ajustes los cinturones para comprobar a toda velocidad que sucede con Cars 2, una aventura sobre ruedas, el video. Con Cars 2, el videojuego podrás revivir la película y ser protagonista de la misma, ya que puedes elegir para jugar entre 20 personajes diferentes, incluidos en Ryan McQueen y Matthew. Pero además, ser una espía profesional es posible gracias al aprendizaje que tendrás en el Centro de Entrenamiento Internacional Grow. Y podrás participar en arriesgadas misiones que te esperan usando la más alta tecnología para derrotar a tus enemigos. ¡Acelera a fondo! No te quedes fuera de Cars 2, el videojuego. En Cars 2, una aventura sobre ruedas, tus desafíos nunca descansan. Es por eso que no te puedes quedar fuera de esta nueva creación de Disney Interactive Studios que está pensada para todas las plataformas de videojuego. Nos vemos en el siguiente internet.